Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control al gran contrapeso en Sudamérica. Sí, les hablo del presidente de Argentina, Javier Milei, que ha logrado en solo cuatro meses de mandato poner a su país en un rumbo distinto al que el pobrecismo lo dejó sumido. Primero, el FMI en su último informe aseguró que en enero y febrero se registró un superávit fiscal por primera vez en más de una década. Segundo, las reservas internacionales se están reconstituyendo. Tercero, la inflación está cayendo más rápido de lo previsto. Cuarto, los indicadores de mercado como la brecha cambiaria y el spread soberano siguen mejorando. Quinto, el peso argentino como un hecho histórico después de la debacle de gobiernos corruptos de extrema izquierda. Logró recuperar su valor frente al dólar. Mejor dicho, Milei está logrando el milagro de sacar a la Argentina de la pobreza y la miseria. Digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Milei está empeñado en que la economía de Argentina vuelva a ser la de una nación próspera. Y por eso está buscando inversionistas que le ayuden a crear empleos y valor. Para tal motivo, hace pocos días se reunió con el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, Starlink, SpaceX, Neuralink y XAI. Eso es lo que pasa cuando se genera estabilidad y confianza en la economía de un país. Que los capitales empiezan a llegar y a mover la economía en forma de empleo y prosperidad para la gente. De ese mismo modo, el presidente Nayib Bukele, a punta de incentivos fiscales, o sea, bajando impuestos, seguridad jurídica y seguridad ciudadana, llevó a la gigante Google a abrir sus oficinas en su país, El Salvador. Tan chévere ese par de presidentes juntándose con buenos aliados, pues para lograr crecimiento y desarrollo económico para sus países, y no como otros que se juntan con lo peor del barrio. Yo guam, ay guam. Mientras los vientos de crecimiento económico llegan a esas naciones, hoy, en Colombia, la General Motors anunció que cerrará su fábrica en el país por cuenta de la desconfianza que hay en la economía y que despedirá a miles de trabajadores. No, un aplauso para el gobierno del cambio por este logro al que le encanta el camino de la pobreza y el atraso. Presidente Javier Milei, ojalá su ejemplo sirva para toda América Latina. Para que los pueblos de este continente entiendan que el pobrecismo lo único que ha traído a más de 50 millones de habitantes en Cuba, Venezuela, su país, Nicaragua y ahora Colombia, es miseria, pérdida de libertades y muchas restricciones. Que Argentina salga muy pronto de la miseria en la que la dejó sumida a la extrema izquierda y que además sirva de ejemplo para que Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba muy pronto sigan ese camino de prosperidad. ¡Churdos, hijos de... ¡tiemblen! ¡La libertad avanza!